Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su espacio. Yo soy Luna. Yo soy Puki. Hola Puki, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo muy bien. Oye, pero antes, espera, antes de que iniciemos esta conversación, recuérdanos que... Ah, sí, esto es muy importante. No somos expertos y nuestra asesoría financiera. Es correcto. Y pues bueno, espero que estén iniciando septiembre con todo. ¿Y estás listo para la plática de hoy? Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy, Luna? Híjole, pues mira, déjame decirte que estoy acompañando, este no es un comercial pagado, pero estoy acompañando esta plática con una rica rebanada de pastel que no sabes el trabajo que me costó conseguir, porque actualmente estamos viviendo una guerra de pasteles en México, y déjame decirte que no es por la intervención francesa, sino es la polémica actual de la venta limitada de pasteles en Costco por persona o membresía. ¿Cómo ves? Me encanta. No, es todo un tema. Sí, al parecer Costco limita a quien sea a cinco pasteles. ¿Tú crees que es una buena medida? Desde el punto de vista de Costco, sí. Es la única medida desde el punto de vista de Costco. Pero a ver, es que aquí es un debate, definitivamente, esto va en contra de la naturaleza de Costco. ¿Ustedes qué piensan? Porque yo pensando, es una tienda de mayoreo, es la naturaleza de la tienda. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tú te acerques a esa tienda a comprar grandes volúmenes de compra. Bueno, adquirir grandes volúmenes de compra, evidentemente. ¿Por qué me estás limitando a que yo compré cinco pasteles o tres cajas de galleta? Ah, sí, es que también estás limitando las galletas, sí es cierto. O sea, creo que ya casi casi de que todo. No, no es cierto, no todo, pero sí, o sea, toda esta parte de repostería me da mucha intriga. Yo lo que investigué es que Costco tiene los pasteles como un gancho para que la gente entre a la tienda y compre algo más. No sé si has comido en Costco el Hotch o cualquier comida. Uf, delicioso. Sí, no manches, es una locura, ¿por qué es tan delicioso? Si estás en una bodega. ¿Sabes que era súper rico y que lo quitaron del menú después de la pandemia o bueno, iniciando pandemia o en la pandemia durante los canelones y las ensaladas? Canelones y probé, ensaladas, no. Si alguien sabe que hay algún Costco en el que vendan en su fast food canelones y ensaladas, por favor, llévenme. Llévenme. Avísenos, ajá, para ir. Ah, te digo, el pastel lo venden a pérdida. El pastel es un gancho para que entres y hagas algo más. No nada más comas del fast food delicioso de Costco, sino que entres y compres algo más. O también el pastel es el que agarras de salida y te llevas, ay, pues ya que tengo el carrito lleno, pues ya me llevo un pastelito. Claro, digo, en marketing, no me dejan mentir, pues son zonas calientes de un supermercado, ¿no? Entonces, a mi fuerza me haces meterme a todo el súper para yo llegar al objetivo que quiero, que es un pastel, que son unas galletas o lo que sea. Y si no, bueno, te voy a poner cierta cantidad de producto para que al final a mí me salga esa producción. Pero a ver, yo te pregunto a ti, Puki, ¿por qué si es una tienda de venta mayoreo, me estás limitando la venta a revendedores, a las nenis, si quieres, a toda esta parte? ¿Por qué mejor tú no, Costco? Aumentas tu producción. Aumentar la producción, porque también yo también pensé en eso, ¿por qué no nada más aumento la producción y ya? Pero la onda es que es demasiado caro aumentar la producción. Para Costco tener esa calidad de pasteles, necesita un cierto personal con un cierto nivel a una cierta hora listos en la cocina para que cuando empiece el día los pasteles estén frescos y se acaben los más posibles. Si aumentara la producción y no se llegasen a acabar, perdería todavía más de lo que ya pierde. Aumentar la producción en algo como un pastel no es tan fácil, aparentemente, para Costco. O sea, Costco no lo trae de otro lado. Costco, exacto, pero si tú, Costco, te estás dando cuenta que tú vendes 50 pasteles por minuto, bueno, eso me va a dejar a mí, evidentemente, más utilidad. Ah, espera, ¿sabes qué más también argumento encontré contra eso que estás diciendo? No, chécate, ok, eso me dejaría más utilidad, pero haría que mi pastel fuera algo más común, en lugar de decir lo compré en Costco, ¿sabes? Porque no sé si te has dado cuenta que en Costco hay pasta de dientes de la común y corriente, pero también hay otro paquete gigante de una pasta de dientes más chida. O hay una oferta de pomos y resulta ser que el pomo de Johnny Walker y Tiqueta Azul es una edición especial más chida. O hay cereales, por ejemplo, en Costco que no hay en otros lugares. El cereal de Mario solo estaba en Costco, por ejemplo. No, existía un cereal de Mario, neta. Claro, a huevo, sí, sí, sí. Y cuando fui no me lo pude comprar. Es que a mí sí me gusta mucho Costco, la neta. Tiene cosas padrísimas. Amamos Costco, no es un comercial pagado. Pero si paguen o si quieren. A ver, o sea, ok, tú me estás diciendo que se vuelve un producto común, pero te voy a decir, estos pasteles salen con la venta individual, evidentemente, pero se venden igualmente en cafés, o sea, de que el café de la esquina, porque evidentemente sabemos que el pastel que nos venden ahí, el paí deliciosísimo de queso que consumimos en café patitas condesa, es de Costco. Tiene que ser, sí, a fuerza tiene que ser. O el segundo tipo de venta, entre hogares. Ya sabes que entre vecinos, de que la vecina vende el pastel de chocolate, el Costco, pues vete por una rebanada, ¿no? En lugar de que vas al Costco, pues lo pagas, porque lo tienes aquí a la vuelta. Las nenis también van a hacer lo que dices, se ponen en la calle y venden rebanadas. Claro, sales por los tacos y en la esquina está una chica vendiendo, evidentemente, este tipo de postre, pues lo compras. ¿Por qué? Porque no tengo la membresía, porque no tengo el tiempo, porque en la taquería no había el postre que yo quería, lo que tú quieras. No voy a ir a Costco por un pastel entero. Exacto, porque soy una persona, no voy a comer pastel entero, o sí, pero no. Podría, pero no lo voy a hacer, así exactamente. Se sabe que aquí amamos los pasteles, pero no lo puedo hacer. Yo también podría, pero no lo puedo. Exacto, y la otra es la venta en tienditas, de que obviamente no vas a la tiendita de Loxo, bueno, a Loxo, pero si vas a la tiendita de Don Martín, sales con medio kilo de huevos, con jamón, la leche y con, obviamente, una rebanada de pastel, ¿sabes? Completamente, sí, 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 sí. Entonces, pues yo no sé si estoy muy a favor o no de esta norma. ¿Sabes qué me dijo alguien? No me acuerdo en dónde lo vi, o me dijo, que no manche Costco, Costco es gigante, y está en México, no está en Alemania, esto no es Alemania ni Francia. La gente que está vendiendo esos pasteles, tiene necesidad de vender esos pasteles. Justamente, o sea, siento que al momento de que estás reduciendo la venta, ya no sé si estás siendo un negocio elitista. Entonces, porque al final del día, si tú te das cuenta, es una oportunidad de negocio. Y aquí, así como está la situación en nuestro país, puede ser una ganancia extra y apoyamos el negocio local, lo que vendas. Pero, oye, si yo estoy viendo que mi vecina lo hace, pues, ¿por qué no? Si yo sé que es su única fuente de ingreso, oye, le apoyas en comprar lo que venda, ¿no? En lugar de irlo a comprar, evidentemente, pues, a una tienda más grande. Ajá, ¿es tu cumpleaños? No. Entonces, no tienes por qué comprar un pastel completo. Eso, y además... Te voy a hacer una pregunta. Perdóname, sí, disculpa. No, dime, dime tú primero. Este, ¿por qué pasa solamente en Costco cuando existe Sam's? ¿Sabes qué? Vi un TikTok. Y también vi un meme que dice, no empieces tus pláticas con, vi un TikTok. Pero vi un TikTok que un cabrón agarró y, pues, no compró en Costco. Y los compró en cualquier otro lado. Ajá. Y eran incluso un poquito más baratos que los de Costco. Y no se le vendieron. Guau. Ajá. No se le vendieron. Entonces, un dato no hace una estadística, pero sí creo que la gente ya se la sabe. Es que si algo tienen de peculiar, los pasteles, los postres, todo el alimento de Costco es el sabor. ¿Puedes ir al Costco de Tijuana e ir al Costco de Yucatán? O no sé si tenemos Costco en Mérida. No tengo idea, la neta. Que alguien me diga. Ajá, que alguien nos ponga en los comentarios si hay o no. Pero el sabor va a ser exactamente el mismo. Ajá. Es como McDonald's. Pues, si hay al Costco de Querétaro y al de Puebla, el sabor va a ser exactamente el mismo. Entonces, no sé si ya es un tema de neuromarketing en cuestión de sabores. Y evidentemente, pues, de la marca. O de que la neta es que somos mexicanos y somos luego bien malinchistas. ¿Sabes qué me decía un gringo con el que trabajaban? Que él me decía que si en McDonald's en México había gente. O sea, me preguntaba si la gente comía en McDonald's en México. Pero ¿por qué le preguntaba yo? Me dice, pues, es que con tanta comida deliciosa, ¿quién se va a parar en McDonald's? Pero eso quiere decir que cuando la gente reconoce algo bueno, como ese pastel, si no es eso, no te lo voy a comprar, güey. Ah, porque además vi gente en TikTok que le subió el precio a la rebanada del pastel de Costco. De 40 pesos a 50 pesos. ¡50 pesos! Está cañón. Ajá. Es demasiada lana para una rebanada. O sea, es como el precio de Starbucks. Pero en la calle. Justo. Sí, 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 justo. Ahí sí ya no estamos a favor de eso. Desgraciadamente, oferta y demanda. ¿Cómo? Ajá. Si hay quien lo pague, yo lo voy a vender a eso. Te voy a decir algo, demasiado oferta, muy poca demanda, también puede ser lo que sea, que sea válido, no sé tú dime. O sea, de acuerdo a este concepto, ¿tú estás a favor o no de destruir botellas de vino por la oferta alta y la poca demanda? ¿Estás a favor o en contra? Híjole, es que las botellas de vino yo creo que nunca se deberían destruir. No, ahí sí estoy en contra. Es muy correcto. Ajá. Es que Nintendo también hace eso. Nintendo deja de producir unidades de sus consolas para poder mantener el precio siempre igual. Si te das cuenta, PlayStation y Xbox van bajando el precio conforme el tiempo va pasando. Pero Nintendo siempre se ha mantenido igual en el precio durante todos estos años. Y es porque hace eso mismo. Deja de producir para mantener el precio artificial. Eso, eso, yo digo que está mal. Pero, pues, ¿quién crees? ¿Qué país del mundo tú qué crees que se están preparando para destruir millones de botellas de vino para poder salvar la industria? Francia, Chile. Es muy correcto. California. Francia, Francia. O sea, parece chiste, pero de como hay demasiado oferta y poca demanda, ¿qué pasa? Se están organizando, justamente, el ministro de la Agricultura de Francia, esperan gastar 200 millones de euros para destruir el exceso de botellas de vino. Señores, aquí amamos el vino, no me importa llenar mi casa de bodega de vino. Exacto, ¿no lo pueden mandar afuera? Qué raro, ¿no? Déjame, déjame le hablo a mis amantes franceses, que me den una explicación breve. Sí, exacto. De cómo pide uno unas cajas de eso. Yo sé, o sea, el vino francés es delicioso, al igual que el chileno, aquí, yo personalmente apoyo el vino mexicano. ¿A ti cuál te gustó más? California. Ok. Tiene algo no sé qué. Depende la... Exacto, depende la uva y el gusto de cada quien, ¿no? Pero, pues, eso va a pasar en Francia. Entonces, hablando de oferta de manda, entre pasteles y vinos, no sé dónde vamos a acabar. Yo creo que Cosco deberá de pensar en la gente chiquita. La neta. Exacto. Yo creo que sí deberían de hacerlo, la verdad. Ok, no te voy a vender cinco, no te voy a vender veinte, pero sí te voy a vender diez. Es más, ¿sabes dónde está la oportunidad de negocio ahora que lo pienso? Cosco deberá tener una membresía que diga, eres una neni. Es que las nenis son una fuerza del mercado, neta. Siempre debes estar pendiente de qué están haciendo las nenis, porque neta, están un paso adelante en tendencias. Sí, está cañón, ¿eh? Sí, están muy cabronas, neta que sí. Esa es una. Y dos, son expertas en tomar riesgos. Están tomando el riesgo del dinero, de poner su dinero para hacer su negocio. Y además están tomando el riesgo de ellas mismas como mujer ir a un lugar y cobrar. No mames, neta, no mames. Respect. Sí, el empoderamiento femenino a todo lo que da. Claro, solamente el dinero lo puede lograr, la neta. Claro. Entonces, Cosco deberá pensar en eso, la neta. Y deberá sacar una membresía especial para este, para nenis. Es más, nenis, tu membresía te va a costar tres pesos más de lo normal, pero de esos tres pesos, un peso se va a ir a pagar impuestos. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Que lo pagan. Completamente, lo van a pagar, por supuesto que lo pagarían. Sí, sí está cañón. Es que sería un movimiento de PR maestro. O sea, si yo fuera el güey de marketing de Cosco, ahorita estaría haciendo un programa especial para personas emprendedoras que tengan un puesto en la calle y vendan pinches pasteles de Cosco. Ven, saca tu membresía especial de distribuidor y te vamos a dar un horario para que puedas venir a comprar el pastel sin que molestes a los demás clientes. y vas a salir siempre con el mismo número de pasteles al mismo precio durante tantos años. Listo. Sí. Y haré un evento. Es muy triste la situación que está pasando. Y te voy a decir algo, ¿eh? Es moda. O sea, quiero escuchar en si en un mes o en tres meses este tema va a seguir. Mientras a mí me den chance de comprar ahorita en octubre, octubre, noviembre, el pie de calabaza que, por favor, no es un comercial pagado, insisto, pero pruébalo. Te lo recomiendo. Y fíjate que yo no soy fan, pero te lo recomiendo, ¿eh? Va. Me encantan todas las cosas de temporada. Ya sé. Nos pone muy contentos. Lo que nos pone muy tristes es que mis hermanas Miss Universo no pueden tener una rebana de pastel del Cosco en su dieta. Eso eligieron ellas. Además, después de ganar ya te puedes comer pastel. Yo lo sé, pero señora doña Lupita Jones no está muy contento con esto, como tampoco está muy contenta en que se le proponga y se le cuestione acerca de la participación de las mujeres trans mexicana universal. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que ella no es dueña del concurso y si lo fuera entonces que no opine que el que haga lo que crea que tenga que hacer. Pues te equivocas mi querido Pukki porque ella es la directora del certamen de belleza. Entonces ella opina que hay espacios que deben de mantenerse únicamente para mujeres biológicas y estoy a favor. Como persona que ve deportes no le veo el problema que hagan una liga trans neta. ¿Cuál es el problema? Exactamente porque biológicamente no puedes comparar cuerpos con cuerpos sin juzgar unos con otros. Que te voy a decir algo. No, no, sí con juzgar. El título del concurso es juzgar. Ah, claro, pero bueno yo personalmente sin juzgar hay cuerpos que eran masculinos inicialmente y hoy en día son femeninos por todo este proceso de transformación que pasan que seguramente es muy doloroso. Qué bárbaros qué cuerpos tienen o sea mis respetos. Ah, sí eso no se puede negar que son hermosas eso sí. Sí pero de que debe existir un espacio para cada quien y para cada cual estoy a favor. Yo creo que así como cuando la chica trans casi mata a su contrincante en el MMA Guau. Sí yo creo que deberá haber una liga para esto y además ganarán más dinero. Una liga más es algo que todo mundo más vería o a quien le interesen. Y sería un proyecto bien interesante. Puta, se estaría de huevos. Necesitaría poca madre. Y es que además hay una onda. Tú como mujer cisgénero este lo único que tienes que hacer para participar en mis universos es ponerte buenísima. Listo. Ya estás lista. Pero como mujer trans dependes mucho de qué tan bueno sea tu cirujano. ¿Eso qué? Es como la Fórmula 1 entonces güey es que el que tenga el mejor coche gana gana el mejor ingeniero así como el mejor doctor. Si hay aquí alguna persona trans Ajá, sí, por favor que nos dé luz en esto tan raro. Seguramente todo esto sí estaría invitamos, eh por favor se abre el micrófono porque sí porque sí es un tema delicado actualmente aquí apoyamos toda la diversidad pero y es más bien la rara muy personalmente sí insisto que hay espacios para cada quien y para cada cual sin olvidar no sé si tú te acuerdas qué estabas haciendo en el 2018 2019 si no me equivoco qué era de ti en ese año ¿por qué? ¿por qué la preguntas? Porque en ese año fue cuando Ángela Ponce fue la primer mujer trans que ganó Miss Universo en el 2018 no, pero Miss España, ¿no? Sí, justamente sí y me acuerdo de la al principio dije ah, ok qué bueno por el concurso que cambió sus reglas y luego cuando la gente se empezó a quejar dije o sea si les parece o no les parece fue una gran polémica sin embargo creo que sí tiene que ver mucho en el contexto social que en el momento se estaba viviendo tendríamos que irnos a ese año justamente ver qué estaba pasando socialmente en este topic y verificar por qué la junta de directores aceptaron y le dieron el gane a esta Miss Universo se sabe que los concursos de Miss Universo le van a dar el gane a la que tenga un tema importante en su país si te has dado cuenta en la tendencia de las ganadoras han sido de que había en su país pues se le da ¿no? o de este influye más en este que en cierto país se le da no y eso simplemente o aumentando la cuestión quizá si no me equivoco gente de color es que ah sí completamente la onda o o algo algo diverso sabes no se lo van a dar a Miss Finlandia claro sí o sea ya quiero escuchar que mañana que haya una polémica de gente este ay ¿cómo se llama las personas que son totalmente blancas pero hasta en el pelo y sus pestañas a albinos mañana que va a haber una polémica de gente albina le van a dar el premio a algún albino alguna persona albina evidentemente pero entonces si lo hacen por culpa mejor que no lo hagan la neta pues al final del día es un concurso de belleza eso también es un concurso de belleza deberían de hacer dos concursos de belleza o tres si lo quieres ver así pues entonces métete a competir hombres con mujeres evidentemente no puedes comparar una manzana con un mango punto entonces o sea de acuerdo al inicio de nuestra conversación que hagan un concurso exclusivamente para mujeres biológicas un concurso para hombres si hay un concurso para hombres si no me equivoco no sé exactamente bien cómo se llama y qué bárbaro qué guapos están más les vale pues a eso van o sea qué perfiles griegos y qué nada y este y que habrán un concurso para gente evidentemente trans y de todas las ligas habidas y por haber y existentes y que se van a seguir sumando seguramente en esta cadena llamada vida es más ahora que lo pienso bien te aseguro que si hicieran un Miss Universo trans este tendría más rating que los otros dos te lo apuesto no sabes la cantidad de marcas sí o sea que se subirían al tren exacto es más cómo puede ser que se nos esté ocurriendo ahorita y no les haya ocurrido a ellos no puede ser posible eso ajá no puede ser no sé si ya es un tema en la mesa pero yo sé que Lupita Jones nos escucha Lupita hermana aquí tu directora de marketing exacto exactamente y el de financiero mira por favor consideranos totalmente la estás cagando no opines mejor nada más por un dinero pues sí es que sin embargo en otra liga siempre neta es que imagínate que eras otra liga otro concurso paralelo a este mismo varo misma promoción mismo todo se cuelgan las marcas como acabas de decir y se van a colgar más cabrón que el que el que del concurso cisgénero digamos no bueno o sea yo le estoy poniendo creo que más aguacate en quizá en ese concurso o no sé si me atrevo a decir una barbarie que podría competir con la transmisión de la NFL yo también yo sí lo pondría así la neta si está cañón sin un pedo si es un tema que creo que sí puede causar más polémica de la que ya tiene actualmente la gente sigue no no dale la gente lo va a ver o por morbo o porque o porque genuinamente lo quiere ver sí somos humanos somos bien morbosos la neta o sea yo sí quiero ver este un talk que sale mal en vivo qué perra mi amiga entonces neta están perdiendo una oportunidad de dinero tremenda y es que chécate si no gana dinero no va a suceder la acción de Disney por ejemplo digamos que Disney es el ejemplo ahorita de incluyente está 40% abajo más o menos desde sus últimas películas incluyentes todas sus películas ha perdido rating en definitiva ajá y sus últimas 4 o 5 películas han sido fracasos durante el último año perdió un billón de dólares entonces está muy complicado ajá si no gana dinero va a dejar de suceder justamente por eso corrieron a la de diversidad porque no supo hacerlo ganar dinero pero que crees mi querido Puki dígame usted mi querida Luna este tema me gusta para la siguiente transmisión mientras por favor déjame disfrutar de mi pastel de Costco y voy a ir a abrir una botella de vino yo también voy a poner un pastelito de Costco este fin de semana si tengo lana es correcto para calmar mi ansiedad porque también Catalina está chido déjame recordarte que hola septiembre movimientos telúricos y se nos va a mover hasta el alma muy seguramente entonces que no se les olvide poner sus tenis en la entrada su mochila de seguridad su mochila de seguridad sus llaves celular siempre compila si no saben que tiene que tener una mochila de seguridad búsquenlo en San Google si no están mancos es correcto y pues pues nada un gusto haber platicado el día de hoy contigo el gusto es todo mío pues nos vemos a la próxima suscribirse comentar dime dime sí sí no olviden campanita entra a todas las redes sociales y el sitio es correcto pues yo fui Luna yo soy Pukim y eso es todo por el día de hoy nos vemos adiós gracias